La orden del día, se le concede el uso de la palabra al kilómetro que nos trae, que no es pura de tal vez que presentan las militares que tuvieron a las comisiones unidas de salir de mano y de cierta conexión e inversión por las personas en su economía municipal respecto a la solicitud de que ellos compitan, sino durante todo el año y darle seguimiento como gobierno y apoyar. Presidenta, ahora con la aprobación. ha sido un motivo de la solicitud presentada por el ingeniero Juan Carlos Bautista Sanz, solicitante, legante y cove de año PNNCADCB, la conciencia en abril de un terreno municipal ubicado en la avenida Porteja de Santos, elacakón de la mañana de Nuevo Hector, un jugador número 4605, en el procedimiento de la portátil de Tijuana de Sábia, de Chihuahua, con una superficie de 349.51 metros cuadrados. Yo he pedido la configuración de las condiciones de medidas de dirigidores de desarrollo urbano y de hacienda, permisión e inversión para el desarrollo de los documentos municipales en su sesión número 8 de fecha de 12 de marzo de 2019, en la cual se aprobó por la medida de votos la administración por la cantidad de 380 euros.